Otra característica Babilonia se mueve con confusión Y el reino de Dios con entendimiento Babilonia confusión Reino de Dios entendimiento Llegamos a un congreso con los chicos Hace unos meses atrás Y el pastor me dijo Bueno van a arrancar los chicos con la alabanza Y después pasan ustedes Buenísimo Y arrancaron ellos Y yo no sé si conocen esa canción acá Pero arrancaron toda la alabanza Quedaron como media hora cantando La, 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 la ¿Conocen eso? ¿Escucharon? Impresionante Una bendición ¿no? Media hora estaban cantando eso Y todos bailando, todos saltando Todos felices Supuestamente era un éxito la alabanza Pero cambiaron la letra Ojo que no eran tan carnales Cambiaron la letra En vez de la bamba decían Solo Cristo Solo Cristo Perdón si voy a tocar Y algunas cosas culturales ahora Pero el reino de Dios Tiene su cultura propia Cuando pasamos por la cruz No solamente dejamos una vida de pecado Dejamos toda la vida Todas nuestras costumbres mexicanas Argentinas y brasileras Ya no soy mexicano Ya no soy brasileño Ya no soy argentino Soy ciudadano del reino de los cielos Y tiene su propia cultura Su propio sonido Su propia arte Su propio idioma Su propia constitución Y lo que afecta a México No afecta al reino de Dios Dios está buscando jóvenes Una iglesia que viva su cultura en la tierra Y no que se mezcle con la cultura del mundo Con la excusa de evangelizar Porque en realidad lo que estás haciendo Es solamente alimentar más La carne de la gente Y no conectar su espíritu con el espíritu de Dios Entonces mezclamos Eso es confusión ¿Ven un ejemplo de confusión? Cambiamos la letra Y ponemos una fachada Una etiqueta de cristianos Pero en realidad la esencia Es naturaleza caída Está todo pervertido Y por eso lo que se canta Lo que se dice es correcto Pero lo que se imparte Es pervertido Y después decimos ¿Por qué estuvimos cantando Tanto tiempo Y es tantos jóvenes Dejando embarazada a su novia De 100% de los jóvenes Que tenemos 80% Tuvieron relaciones sexuales Antes de casamiento ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta doble vida? Si supuestamente cantamos Y adoramos tanto Porque lo que se dice es correcto Pero lo que se imparte Es naturaleza caída Que alimenta más la carne Que el espíritu Entonces estamos Dentro de un templo Pero mezclados con la cultura De la naturaleza caída Y Dios viene a decirnos Esta mañana Limpiémonos De toda contaminación De carne y de espíritu Y la santidad se perfecciona Entonces veremos La habitación de Dios Entre nosotros Veremos las estadísticas Que van a cambiar Jóvenes que no van a vivir De altos y bajos No van a vivir A vivir solamente De confesar sus pecados En un congreso En un campamento Que ahí se arrodillen Y llenan adelante De moco Ay Señor perdón Y nunca más lo voy a hacer Y el lunes volvés a hacer Todo lo mismo Dios está traziendo Estabilidad espiritual Para los que están Alcanzando madurez Los que van a entender Que es posible Habitar con Dios en la tierra Con Él es todo O nada Si estás aquí Es porque tienes que amar Y tienes que entender El reino Al cual perteneces La religiosidad Quiere construir Buenos hábitos Y buenas cosas Que hacer Eso es la religiosidad Construir algo Como una torre Si yo hago buenas acciones Voy a llegar al cielo Hay un montón de gente Que está construyendo Solo hace cosas buenas Para llegar al cielo Pero yo conozco Gente Que dejó de fumar Dejó de tomar Pero no porque fue De la iglesia Sino que fue Alcohólicos anónimos Y nunca conoció a Jesús Y hace cosas buenas Y da dinero a los pobres Y son buena gente Pero Dios no te La sangre de Cristo No te salvó Para que seas buena gente La sangre de Cristo Te salvó Para que traigas El reino de los cielos A la tierra Para que vivas La cultura del reino En tu tierra Y que la gente Te mire y diga Yo quiero lo que tú tienes Yo quiero ser lo que tú eres ¿Cómo puede ser? Estamos en la misma república En el mismo territorio Y tú vives lo que yo no vivo Yo quiero lo que tú tienes Esa es la cultura Del reino de Dios Que no importa El territorio que estén Dios no está levantando México Dios no está levantando Argentina Dios no está levantando Brasil Dios está levantando una nación En medio de todas las naciones Y tenemos que entender Nuestra cultura Tenemos que entender Nuestro idioma Tenemos que entender Nuestra constitución Babilonia trae confusión Mezcla Pero el reino de Dios Trae entendimiento Cuando se construye la torre Dios mismo Desperza a todos Cada uno con un idioma Para que no se entiendan Confusión Vieron Matrimonios Que estuvieron casados Años Los dos hablan español Pero llega un momento Que ya no se entiende más Entró Babilonia Jóvenes Comienzan unidos Ministerios Comienzan unidos Hagamos algo para Dios Y en algún momento Ya no se entiende más ¿Qué dijiste? No, yo no dije eso No, pero que sí dijiste No, pero pensé que lo dijiste Ah, pero sé que lo había dicho Pero no lo dijiste Pero sí lo dijiste Y pum Se viene todo el plan de Dios Abajo Por mal Entendimiento Pero cuando Hechos 2 Dios hace destruir Babilonia Hechos 2 Cae el Espíritu Santo Sobre toda carne Qué bueno ¿Dónde están los carnales Esta mañana? Él derramó De su Espíritu Sobre toda carne ¿Cuántos quieren Espíritu Santo En su carne? Y dice Que cuando repartió Lenguas de fuego No eran Que todos hablaban Lenguas angelicales Sino que hablaban Idiomas Que los que estaban En Jerusalén De otras culturas Entendían Lo que Dios decía En su idioma Entendía las maravillas De Dios en su idioma O sea El Espíritu Santo Es lo que nos habilita A tener entendimiento Aunque Yo no conozca El Pastor Alejandro La primera vez Que vengo aquí Lo que nos va a conectar No es que tengamos La misma doctrina O denominación Sino que tengamos El Espíritu Santo De por medio Que nos trae entendimiento Es eso Lo que conecta La gente del reino La gente del reino No se conecta Por amistad Ni por conveniencia Ni porque me gustó O porque no me gustó Sino porque el Espíritu Santo Es Nos conecta Son contactos divinos Mira la persona Que está a tu lado Decirle Tenemos que conectarnos Por el Espíritu Porque ya no te entiendo más No me hables más No me hables más En la carne Decirle No me hables más No me hables más